Hola que tal mis chatitos y mis chatitas te doy la bienvenida a mi canal yo soy la chatayu y el dia de hoy te presento unos kpop muy bonitos decorados y bueno el dia de hoy invitamos a mi sobrina erika y a una amiguita muy especial este para que nos ayudaran aqui a hacer los kpop ya que se acerca una fiesta y bueno pues me las traje para que me ayudaran y asi de poder yo grabar a gusto un ratito y bueno si gustas hacer esta receta ya la tenemos en el canal los submarinos de sabor a fresa y de chocolate y bueno pues si gustas hacer esta receta conmigo vamos a empezar vamonos directamente con los ingredientes bueno este esta semana hemos hecho varios videos como preparar las kpop y bueno pues queremos darles aqui un poquito este informacion y bueno 3 paquetes de submarinos exactamente te salen 12 kpop y bueno estos submarinos si te fijas son de sabor vainilla asi que es la primera vez que los hacemos de sabor vainilla y la verdad que si si probo el pan esta muy delicioso pero bueno sobrepasa los submarinos de sabor a fresa eso si estan deliciosos y bueno simplemente dos minutos tienes que incorporar bien y listo ahí esta listo para hacer tus 12 skatepops ven quedo muy bien nuestra masa no necesitas añadir nada mas nada que le vas a poner betún y que esto que nada vas a poner porque entre mas grasa mas se te va a resbalar tu kpop y bueno mis chatitos cuando vayas a amasar tan poquitas cosas como estos tres paquetitos simplemente mete solamente una sola mano para que tu puedas agarrar de la otra mano puedes agarrar tu bandejita y empezar a amasar y listo despues nos quitamos los guantes porque la verdad es mas mejor con las manos hacer las skatepops y luego te puedes ayudar con una una cuchara medidora o simplemente una pues que se puede decir esta que esta usando mi sobrina que son como para las paletas pero realmente no se como tiene su nombre esta chiquitito este tambien es de una table spoon y bueno les recuerdo que el teaspoon es mas chiquito que el table spoon asi que estamos usando el table spoon hoy nomas estoy hablando toda mala del table spoon bueno es que la chatayu ya esta tan cansada de andar en la calle comprando cosas pero bueno aqui estamos al pie del cañon grabandoles y bueno mis chatitos esos skatepops de bolita que tu miraste no estan en el refrigerador todo esta medio ambiente nada de que la chatayu no nos dijo y que ya metimos los skatepops al refrigerador y que al rato el choque termico ya se empiezan a quebrar los skatepops y el chocolate ya ya se los llevo el payaso y bueno mis chatitos aqui lo que vamos a hacer despues de que ya hicimos las skatepops vamos a agarrar los popotes y estos popotes de carton son decorativos yo los consegui en la tienda de soriana que fue increible haber conseguido estos popotes de carton y aparte estaban altos estaban preciosos exactitos para un kpop y la verdad me sorprendi mucho al ver estos popotes ahi en esta tienda pero bueno muchas felicidades a la tienda soriana por tener buena calidad como esto y bueno mis chatitos no se que paso y porque se desgrabo pero estos skatepops ya he puesto los palillos osea los popotes de carton ahi vas a dejar minimo 10 a 15 minutos que se seque el chocolate despues que se seque el chocolate entonces vas a agarrar tus skatepops y las vas a introducir en el chocolate y bueno pues si quieres ver paso a paso realmente como se hace una kpop ahi te voy a dejar varios links o simplemente pasa a ver mis carpetas para que veas como se hacen ahi mis kpop y bueno no se cual fue la razon de que se haya brincado ahi la decoracion y no se hizo aqui la pues la realmente la grabacion correcta pero bueno ellas ahi estaban ellas emocionadas miren haciendo las kpop tiene su chiste mis chatitas hacer las kpop miren ya poniendo el chocolate dentro del kpop y tu quieres avanzar rapido pues solamente 3 minutos te doy permiso nada mas nada que se me paso 5, 6, 7 minutos porque entonces va a haber el choque termico y se puede quebrar el chocolate ya ahorita asi como tu estas mirando esta decoracion lista con todos los chocolates ahi en el kpop ya puedes tu metelos al refrigerador pero claro que te voy a dar todo paso a paso como lo vas a hacer ahorita porque esto ya nos estamos preparando para la fiesta en que seria en 2 dias asi que estos kpop son de supuestamente de 3 dias antes y ahi pusimos los capacillos y bueno mis sobrinas no querian salir pero muchas gracias porque me ayudaron y miren es una decoracion muy sencilla pusimos el curling dorado y el color blanco y el color blanco pusimos el capacillo y bueno ahi pusimos papel este celofan ya que mi hermana me pidio de favor que no queria que se amosquearan pues los los postres que yo iba a llevar y miren ahi esta 8 por 16 esa es la la de son para las brochetas y miren si le quedaron exactito ahi a nuestros kpop y bueno pues vamos a hacer un monton de decoracion aqui y bueno pues si tienes ahi sobrinas o hermanas que te ayuden pues aponlas a que te ayuden a hacer kpop la verdad se divirtieron mucho yo tambien me diverti mucho con ellas me la pase un rato muy facil de estar con ellas porque la verdad a veces uno se frustra haciendo tantos postres y la verdad se me hizo facil estar ahi con ellas trabajando y a la vez grabando y bueno ahorita estamos en el tiempo del té mi padre y yo siempre viene a visitarme y el ahorita esta aqui mirando la grabacion y bueno mis chatitos espero que les este gustando pues los tips que te estoy dando de los kpop y si no fue suficiente la explicacion pues te invito como te vuelvo a repetir ahi tenemos carpetas paso a paso como se hacen las kpop y bueno vamos a tratar de grabarles este pues los postres que vayamos a hacer asi que bueno mis chatitos miren que facil es enredar ahi un un liston curling ya despues agarras ahi tus tijeras y como es un papel curling que significa que se va a hacer como chinito miren nada mas jalas a la orillita de la tijera con el filo de la tijera haces hacia arriba y miren como se hace el liston miren miren que bonito que belleza que sencillo miren no mas y bueno se dice que hicimos exactamente dos docenas de kpop con seis paquetitos de submarinos la verdad y bueno para las personas que gastan mucho dinero haciendo las kpop les va a gustar mucho mi idea de ser kpop tan fáciles tan sencillos y económicos porque estos son unos kpop económicos miren que bonitos quedaron hicimos ahi de chocolate y asi hicimos tambien de chocolate blanco pero les recuerdo que es cobertura de chocolate y bueno ya estamos preparandonos aqui con tanto postre para nuestra ida a la fiesta asi que no pasa nada de cuidar aqui nuestros postres en cajas de carton o de plástico y meterlos al refrigerador pues para que no se nos echan a perder ahorita en este tiempo tan caluroso miren ahi esta todo lo que estamos haciendo y bueno vamos aqui a charlar un rato con las muchachas ve como les fue haciendo los kpop con la chata yu hola mi nombre es erika yo yohana y muchas gracias chatita por invitarnos a tu canal este nos divertimos mucho haciendo las kpop y si gracias y si les gustaron las helas si la verdad que fue lo que mas les gusto ahm el chocolate cuando estabas metiendo las kpop a mi la decoración no el final ya casi los invitamos a que se esconde corte 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 vamos a que se suscriban al canal de chata yu den like a este video si les gustó compartanlo con sus amigos ok gracias bye bye muy youtuber muy youtuber y bueno mis chatitos se dice que la juventud es la alegría de la casa así que bueno me la pasé muy feliz aquí grabando y ellas haciendo ahí las kpop claro que pues dirigiéndolas y bueno si te gusto este video comparte para que conozcan el canal de la chata yu bye mis chatitos adiós